Hola soy Acasio y tengo un problema Soltar lo que uno siente es el lema Aprimir mi cerebro literalmente pa' soltarlo en un tema Tema de esos que acaban mal y en cuarentena Siento constantemente la necesidad de control en mi vida Coger el machete por el mango, tomar el mando Acabar con la situación, matando, macheteando, disparando Que le den al recibir, yo voy dando, sin cambio de bando Tengo tres demonios dentro de mí, en mis oídos rimando Mátalos a todos, siempre me están coreando Mantengo calmado a mis demonios a base de noches de insomnio Me siento mejor cuando convivo con el odio Disfruto del placer, del corte en mi piel de un folio Pinto con tu sangre al óleo, te acabo en el pecho En busca de petróleo Pero te quiero nena, no pienses que te odio La esquizofrenia me resulta placentera Este tema no es pa' ti, o es que no te enteras Nunca me contestas a los mensajes que no te mando Yo solo quiero follarte entera Vivo o muerto de cualquier manera Voy al cementerio a hablar con los muertos Por hobby dejo ciego los tuertos A diestros cuervos con esperanza de que me saquen los ojos Pero no hay más que palomos cojos En este mundo de locos Welcome to my mind No nacen quienes quieran que no somos muchos Me comerán la cera y luego los mocos Tengo también mi culo por si te sabes a poco Fumar crea ansiedad o eso dicen Yo corto por lo sano, que te lo confirme Mis cicatrices Cerdos que huelan recto a base de deslice Hay quien nace pagado y otros nacemos estrellado Pa' acabar siendo unos vagos tatuados Si la vida te da limones, hazte limonada y pon cara de chino Vecino contigo alucino Como me soporta mientras me grabo otro pepino Esta locura, algo difícil de entender Algo que nunca podrás aprender Esta locura, algo difícil de entender Algo que nunca podrás aprender Tu no sabes que los autenticos traperos, gangsters no tienen tiempo de grabar Están liados en la calle, tío ¿Quién es real y quién no? Dímelo En el fondo no soy mala persona Suelo ir por la calle ayudando a los viejos a cruzar con un azote Suelo dejar a los niños a solas Tampoco soy tan malo pero habrá tiempo pa' mejorar Cómo mejorar las habilidades de loco y que se note menos Suelo ir cuesta abajo y sin frenos Poniendo cara de disfrute y poniéndole empeño Fluyo como un alma sin dueño con tu oro pa' la tienda de empeño Haciendo un bien común a pesar de vivir enfermo Vamos brindando salud Es lo que hace falta pero opción mental El micro bien tirado en un cráneo puede ser un arma letal Así van las cosas de lujo porque van fatal Sacando lo esencial mi animal Uno siente el ritmo no puede resistirse a esta instrumental From the street to the street Nación Record y su Soul Family Dejándolo brutal Uno siente el ritmo y no puede resistir a esta instrumental From the street to the street Nación Record y su Soul Family dejándolo brutal Esta locura es algo difícil de entender Algo que nunca podrás comprender Esta locura es algo difícil de entender Algo que nunca podrás aprender Ahoraede es algo difícil de entender